En el día de hoy tenemos el gusto de saludar a Augusto, Lima, Unión 1, Kilo, Charlie, Quebec. Augusto lleva tiempo trabajando en un tema que es muy interesante para los radioaficionados, que es los picosatélites o microsatélites, supongo yo que debe ser algo parecido. Yo me declaro muy ignorante pero muy interesado en lo que ustedes están haciendo. Augusto, cuéntanos un poquito primero sobre ti. ¿Cómo llegaste a este tema? ¿A qué te dedicas normalmente? Entiendo que tú eres del norte. Hannos un perfil tuyo un poquito. Adelante. Ok, Sergio. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes a toda la gente que nos está viendo. Bueno, como decías, soy Augusto Parra, soy de Argentina. Mi indicativo es Lima, Unión, 1, Kilo, Charlie, Quebec. Voy a cumplir la pequeña cifra de 38 años de radioaficionado ya. Actualmente soy presidente del Radio Club Tucumán, la Lima Unión 4, Kilo, Charlie. Presido el club ya hace 6 años. Y también formo parte de lo que es AMSAT-LU de Argentina. AMSAT es, digamos, la línea de radioaficionados que se dedican a todo lo que... Digamos, la investigación de vuelos de altitud o de satélites, en este caso. Como tomaste conocimiento, Sergio, hemos estado en los últimos meses de pandemia, digamos así, hemos estado junto con la gente de AMSAT, haciendo algunos ensayos de picoglobos. O sea, son globos de... Altitud, que van entre los 8.000 y los 13.000 metros, que llevan pequeñas cargas útiles, en el orden de los 15-20 gramos. Son pequeños transmisores. Algunos de ellos transmiten en APRS, en la banda de 2 metros. Otros transmiten en la banda de 20 o 30 metros, en la modalidad de Whisper. Y algunos de ellos transmiten en las dos. Bueno, la finalidad de estos ensayos, dentro de lo que es la radioafición, por supuesto, es la práctica y la investigación. En este caso es el hecho de tratar de hacer estos pequeños dispositivos, los más livianos posibles, los más eficientes posibles, como para que nos puedan ir dando la telemetría de vuelo. Básicamente, es la ubicación en la cual se encuentran, la altitud, y algunos parámetros adicionales que pueden ser, como por ejemplo, tensión de baterías, algunos de ellos son baterías, y otros simplemente poseen paneles solares y un supercapacitor, que es el que permite alimentar todo el dispositivo. Por lo tanto, el funcionamiento de los mismos es, en general, únicamente de día, mientras tienen la incidencia del sol sobre sus pequeños paneles solares. La verdad que la actividad es más que interesante, porque no es solamente el hecho de, digamos, armarlo o diseñarlo a este pico, tú dijiste pico satélite, y en realidad estos, que son pico globos, que llevan pico transmisores, son siempre la primera instancia de investigación que se hace para hacer lo que tú mencionaste, que es un pico satélite. Siempre los diseños de los satélites, las primeras pruebas que se realizan son en vuelos de alta, de altitud, donde se ponen a prueba frente a condiciones adversas de temperatura, y en el caso de globos de alta altura, también ya de radiación. Entonces, son las primeras. Sí. Sí, perfecto, sí. Se ve un proyecto súper interesante, súper motivador. Cuéntanos un poquito, digamos, este globo, este globo, cuando ustedes lo arman, con todos sus implementos, la idea es recuperar el globo, porque supongo yo que el globo estallará en algún momento y caerá. Cuéntanos esa parte más operativa, digamos. Bien. Estos globos, a diferencia de los de alta altura, que son globos que normalmente tú ves que van y llegan algunos a los 20, 30 kilómetros de altura, revientan y caen con un paracaídas, si ahí generalmente se hace el recupero, ¿sí? Estos globos, en particular, lo que se trata de lograr es que justamente no exploten en altura, sino que lleguen a un nivel de vuelo, que está entre los 9 y los 13.000 metros de altura. Por eso es que el diseño y la carga de gas en estos dispositivos es muy crítica, porque si uno pone una pequeña cantidad de gas de menos, el vuelo no va a llegar a la altitud a la cual uno pretende y si carga un poquito de gas de más, estamos hablando del orden de los centímetros cúbicos, o sea, una cuestión de muy mucha precisión, ese globo, cuando va subiendo, ese gas se va expandiendo y llega a una presión donde el globo no puede soportar esa presión y estalla. Estos globos no están preparados para ser recuperados, puesto que la idea es justamente de que el globo permanezca en altura. Probablemente vos hayas visto, hayas escuchado del proyecto Loon de Google, que es el que pretende dar internet a zonas desfavorables con globos de altura. Estos globos permanecen siempre en el aire y los hacen circular en distintas alturas donde los vientos van en distintas direcciones. Entonces, de alguna manera, se puede manejar la dirección a donde va. Nosotros solamente lo que pretendemos es que nuestro globo quede flotando entre esos 9 y 13 mil metros y se mantenga en ese estadio. ¿Cuánto tiempo es el ideal que permanezca allí, digamos, flotando? El ideal es que permanezca el mayor tiempo que pueda. Hay colegas de Europa y Estados Unidos que han lanzado globos de este tipo que han llegado a hacer 6, 7 vueltas al mundo y han estado meses completos girando. Todo esto depende básicamente de este éxito que tengas, ya te digo, de la cantidad de gas que le pongas, ya sea helio o hidrógeno, a estos globos y de que los mismos no caigan en manos de alguna tormenta o inclemencia climática que los destruya y los mande a tierra. Pero bueno, la idea es justamente ir mejorando cada vez los dispositivos y las características físicas de los globos para lograr un vuelo permanente, si es que se le quiere llamar así, o sea, vuelo de meses y años es lo posible. Perfecto. Ahora, para este lanzamiento, coméntanos, ¿hay que pedir permisos especiales, asociarse con alguien? Supongo yo que la legislación variará de país en país, pero ¿hay una barrera ahí legal probablemente o no es tan complicado? ¿Cómo es esa parte? A ver, la legislación argentina, y entiendo que es muy parecida a la de Chile o a la mundial en general, dice que todo dispositivo de menos de un kilogramo no hace falta ser declarado, en este caso en ANAC, que es la entidad, digamos, que rige el espacio aéreo argentino. Como son elementos del orden de los 20 gramos, o sea, estamos hablando menos que el peso de una paloma, no hace falta que sean declarados. Así que en ese aspecto es algo que facilita la práctica y la investigación de este tipo de dispositivos. Es uno o dos o tres globos, a veces más, que van puestos en serie o a la par como para llegar a esa carga, y una plaquita muy, muy pequeña. Te puedo mostrar esto, por ejemplo. Esto es un pico transmisor que transmite la banda de 20 metros. Es esto flotando con un par de panelcitos solares. Es algo muy, muy pequeño, entonces no hace falta que sea declarado ni representa ningún peligro tampoco para cualquier tipo de nave, digamos. Perfecto. Muy bien. ¿Qué transmite? Entiendo que APRS, es decir, supongo yo latitud, longitud, altura, alguna otra información de localización, voz, datos, imagen, coméntanos un poquito acerca de eso. Bien, en su versión más compleja, en APRS, en dos metros, el dispositivo transmite, obviamente, la geolocalización en APRS, transmite su altura, puede transmitir la presión atmosférica, la temperatura en la cual está sometido en ese momento el dispositivo, la tensión de carga de los paneles solares, y algún otro tipo de medición que le quisiésemos agregar. En APRS, como el protocolo es más bondadoso, le llamamos así, se pueden incorporar mayor cantidad de datos. Se puede agregar la velocidad a la cual va, el crucero, la dirección a la cual va a una serie de datos. En el caso de Whisper, donde estamos muy restringidos a la cantidad de datos que podemos transmitir en cada trama, simplemente lo que se hace es mandar la ubicación del dispositivo en un grid locator, en un main head de cuatro cifras, o sea que tenemos una cuadrícula de 50 por 50 kilómetros aproximadamente, y en una segunda trama podemos llegar a transmitir algún otro tipo de información, como ser la altitud y la tensión de baterías. ¿Cómo se integra la comunidad y en qué medida? Bueno, esto nosotros siempre tratamos de que nuestras actividades, más allá del propio ensayo o experimentación que nosotros hacemos como radioaficionados, en este caso con AMSAT, estas tareas las estamos dando a cabo con AMSAT Argentina, tratamos siempre de incluir a personas que estén fuera del ámbito como para poder difundir nuestra actividad. En este caso lo estamos haciendo con estudiantes de una universidad, donde hacemos la carga de los globos, estamos ahí haciendo el diseño de una nueva placa, de un nuevo tracker, se va a llamar Tucu Tracker, es una nora que se lo estamos diseñando acá en Tucumán, en lo que es el cálculo y el ensayo de los globos también, cuando no teníamos este problema de la pandemia también solemos invitar a colegios secundarios, colegios de adolescentes, como para motivarlos, atraerlos a nuestra actividad que es la radioafición básicamente, ¿no? Perfecto, perfecto. Y los radioaficionados, por ejemplo, del Radio Club de ustedes, ¿en qué medida, cómo colaboran ellos? Supongamos que otros radioclubes de otras partes del mundo quisieran hacer algo parecido a lo que ustedes están haciendo. ¿Cómo se, cómo trabaja este grupo de gente, de radioaficionados, digamos, es iniciativa de pocos o se logra involucrar a grupos más amplios de radioaficionados, por ejemplo, de tu Radio Club? Bueno, obviamente nosotros como Radio Club también estamos invitados en la actividad y esto no solamente se limita a lo que es el diseño y el lanzamiento del globo, sino también después al seguimiento. Básicamente, toda esta actividad no solamente es el diseño, el inflado de los globos y el lanzamiento, sino que tú sabes que necesitamos estaciones para poder recibir esos globos. Ya sea tanto en la banda de dos metros cuando es APRS o estaciones en onda corta en la banda de 20 metros cuando son de modalidad WISPER. Entonces, nosotros invitamos por supuesto a los Radio Clubes, no solamente a nuestros, sino a todos los Radio Clubes amigos tanto de Argentina como Chile, Brasil, a que participen en la recepción de los globos. En la última actividad que hicimos la semana pasada, hace ya 10 días, uno de los globos que lanzamos tuvo un vuelo un tanto extraño, se fue al norte, salió por la costa de Brasil, hizo todo un circuito turístico por Río de Janeiro, se fue al océano y luego volvió a entrar por el norte de Brasil y dio un par de vueltas. Así que ahí tuvimos la colaboración de mucha gente de Brasil que, bueno, prestó sus antenas y estaba permanentemente atento recibiéndolo al Pico Globo para poder bajar la telemetría y saber cuál era la condición de vuelo. Hay también amigos de Chile que están siempre atentos que nosotros publicamos en las redes sociales cuando vamos a hacer un lanzamiento de este tipo prestan sus antenas para poder hacer el traqueo y seguir a este pequeño dispositivo en su vuelo. Cuanto más estaciones haya disponibles tenemos más chance de poder recibir esas tramas de datos y poder hacer un seguimiento de vuelo. Así que sí, por supuesto, todos los colegas están invitados a hacerlo. Perfecto. Augusto, supongamos que hay algún radioaficionado que nos está viendo que desconoce todo esto pero que le interesaría colaborar y necesitaría por ejemplo en APRS levantar una estación entre comillas levantar algo. ¿Qué recomendaciones le podrías dar tour para que levante esa estación? ¿Qué necesitaría? Antena, equipo, computador, software. Oriéntanos un poquito. Bueno, lo ideal para poder trackear este tipo de dispositivos es contar con lo que se llama un unigate. Unigate no es otra cosa que un receptor que está en la banda de dos metros que es capaz de recibir esa trama APRS que envía este dispositivo y está conectada mediante un software que se llama Dirt Wolf o hay otros más que es el más conocido que lo que hace es retransmitir ese datagrama que recibe de ese paquete de telemetría del globo y lo publica en un sitio que es APRS FI entonces lo publica la posición y la telemetría del globo en ese sitio donde nosotros podemos visualizar cualquier dispositivo que está conectado a un e-gate esa es una estación que a nosotros obviamente nos facilitaría cuanto mayor cantidad haya ya que en dos metros siempre el área de cobertura de un globo a pesar de estar a 8 o 10 mil metros de altura tiene un radio más o menos de comunicación de unos 200 kilómetros entonces cuanto más dispositivos tengamos de ese índole es mejor más chance tenemos de recibir la telemetría eso es en el caso de APRS y en el caso de de WISPER está el WSJ ATX y otros también que son los programistas que son los encargados de poder recibir o transmitir modo WISPER o el FT8 y eso tiene la capacidad también de publicar o hacer los spots de las restaciones que reciben entonces eso también nos ayuda a que la posición de nuestro globo sea publicada en WISPER.net a través de un grid locator entonces esa es la manera que los amigos que le interese esta actividad pueden colaborar poniendo en escucha a sus a sus estaciones cualquier información al respecto que quieran hay un sitio que es el sitio de AMSAT de Argentina que es www.amsat.org.ar donde ahí se publican todas las misiones que se hacen con los globos y también hay un montón de documentación de cómo poner una estación de este tipo que te reciente comentar tanto ya sea de APRS con Unigate o de WISPER respecto de experiencias anteriores que ustedes han tenido con esto ¿cuál ha sido la travesía que tú recuerdas de alguno de estos globos? Me hablaste de que uno tenía una travesía extraña sobre Brasil ¿cuál es más o menos lo que uno esperaría que hiciera uno de estos picos globos? Bueno tradicionalmente un vuelo un vuelo tradicional siempre es de oeste a este por la corriente de vientos es un vuelo si bien es cierto que no es un vuelo que le realicé yo e Ignacio Macitelli que es uno de los integrantes de AMSAT él lleva lanzado varios globos de este tipo y ya tiene globos que han dado 3, 4 vueltas al mundo durante casi dos meses y siempre en general llevan este tipo de digamos de de trayectoria de oeste a este sin embargo los últimos globos que hemos estado lanzando entendemos que por cuestiones climáticas hacen vuelos un tanto extraños como este que te comentaba que es un vuelo que primero salió hacia el sur cuando salió de aquí de Tucumán luego migró hacia el norte pasó por Paraguay fue un poco más al norte salió por Río de Janeiro se fue al océano estuvo un par de días dando vueltas en el océano entró por el norte de Brasil volvió a través del Amazonas al sur de Brasil y bueno finalmente lo perdimos en Bolivia lamentablemente en Bolivia no tenemos estaciones de APRS ni de Whisper así que estamos tenemos dos chances en este momento con ese vuelo porque todavía no lo dimos por perdido o bien cayó en Bolivia que es una de las alternativas o bien ese globo se encuentra en vuelo en este momento a través del Atlántico y debiera ser recepcionado si el vuelo tiene éxito en Australia lo cual nos pondría muy contentos que eso ocurriese quiere decir que el vuelo está en forma y podría llegar a dar su primera vuelta al mundo el segundo que lanzamos este sábado es un vuelo también un tanto extraño es un vuelo que no logró levantar altura entendemos que porque tenía muy poco gas cada uno de los globos tratamos de no pasarnos de gas porque si no revientan entonces fue un globo que osciló entre los 900 y los 2000 metros de altura lamentablemente a esa altura el clima que tenemos hoy en esta zona es con nubes o sea que es un globo que si todavía está volando no es capaz de recibir la luz del sol por lo tanto lo puede transmitir y por lo tanto no sabemos si cayó o anda todavía volando así que debemos esperar a ver si el mismo está todavía en vuelo o ya cayó entonces son muchísimas las alternativas que se pueden generar y está bueno el ir analizando analizar las cartas de vientos analizar todas esas situaciones que uno en el día a día lo llevan a estar permanentemente investigando cuáles son las condiciones de ese gobierno tienen su personalidad propia digamos no se controla mucho sino que es decisión de ellos más bien lo que va pasando finalmente muy bien y yo quiero felicitarte a ti por llevar adelante esta iniciativa y también a todo el grupo argentino que a mí siempre me ha llamado la atención la capacidad para emprender este tipo de desafíos con las dificultades por las que a veces pasa Argentina digamos supongo yo de traer cosas de afuera de ser toda una complicación pero usted está súper motivado y súper efectivo porque finalmente logran las metas se ponen metas y las logran así que muy notable despedida Augusto no sé si quiere finalizar con algo digamos bueno a ver para finalizar primero agradecerte a ti por esta entrevista y por la oportunidad de mostrarle a nuestros hermanos del otro lado de la cordillera lo que estamos haciendo acá Chile siempre nos apoya en esto tenemos muchas orejas como nosotros llamamos cuando vamos a hacer este tipo de lanzamiento tenemos amigos de Chile que nos están preguntando y ponen sus antenas apuntando para aquí y nos colaboran obviamente como es esta noble actividad invitarlos a que ustedes también lo hagan hay amigos que han hecho lanzamiento de Globo también por supuesto desde Chile es más tenemos un caso de colegas que lanzaron Globo con dos Handys haciendo una repetidora de Santiago de Chile y ese Globo cayó acá en Argentina del lado de La Pampa y lo recuperamos encima así que hicimos el recupero de la carga útil de ese Globo y bueno y por supuesto quedar cordialmente invitados a que hagan este tipo de actividades por supuesto que nosotros estamos atentos a cualquier consulta que quisieran hacernos y en lo que nos podamos ayudar por supuesto pueden contar con nosotros ¿dónde se les puede hacer seguimiento a ustedes de las actividades que están haciendo hay alguna página web o un Facebook no sé ¿dónde están en la página de AMSAT? En la página de AMSAT AMSAT.org.ar ahí está toda la actividad que llevamos a cabo de esto y en Facebook también de AMSAT guión AR de Argentina también ahí publicamos permanentemente toda la actividad que se está haciendo excelente muchas gracias Augusto te agradezco que de la nada yo te invité y tú aceptaste inmediatamente así que bueno un abrazo 73 cordiales y será hasta un próximo contacto